Hola, mi nombre es Tairis y soy especialista de la línea Brookfield en Equipar. El día de hoy vamos a hacer la demostración y uso del nuevo soporte Helipad Quick Action Start que tenemos aquí atrás de mí, pero no esperemos más y acompañen a verlo. Lo primero que debemos de hacer es retirar el cabezal de nuestro viscosímetro y mandarlo a nuestro HPQA. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a liberar nuestro viscosímetro con este arrestador, no sin antes olvidarse que hay que retirar el cable que suministra corriente eléctrica. Una vez realizada esta opción, aflojamos y retiramos siempre agarrando de la copa del viscosímetro. Una vez que tenemos nuestro cabezal liberado, vamos a agarrar nuestro soporte HPQA y vamos a aflojar esta perilla arrestadora. Este nuevo modelo tiene un tope, no es como las versiones de soportes anteriores en las que nosotros colocamos la varilla y podemos alcanzar a ver cómo sale, sino que al final hay un tope que nos indicará hasta dónde debemos de parar e insertar nuestro cabezal. Entonces vamos a hacerlo, vamos a sujetar nuestro soporte y vamos a colocar. Sentimos el tope, una vez que lo sentimos, solamente arrestamos con esta perilla y nuestro soporte queda acoplado. Recordemos que una vez que ya está armado el cabezal de nuestro viscosímetro con nuestro HPQA hay que suministrar corriente eléctrica. Para eso vamos a fijarnos que en la parte de atrás tenemos diferentes opciones. En este caso tenemos un puerto USB en el cual se podrán recibir las actualizaciones del firmware. Tenemos un puerto de conectividad USB-B que servirá para comunicarse con nuestro viscosímetro. Y finalmente tendremos el puerto de corriente. Nuestro equipo viene acompañado de lo siguiente, de un cable de corriente que vamos a conectar en esta fuente y la fuente que trae su cable que irá conectado justamente en este puerto que indicamos hace un momento. Para hacerlo solamente hacemos esto y será más que suficiente. Una vez que ya tenemos nuestro sistema conectado a una corriente eléctrica, no hay que olvidarnos de lo más importante. Como cualquier accesorio que utilicemos con nuestro viscosímetro, hay que cerciorarnos de que nuestro equipo esté nivelado correctamente. Esto dependerá del tipo de viscosímetro que tengamos. En este caso tenemos un modelo 2D en el cual la burbuja de nivel se encuentra en esta ceja. Para equipos de generaciones anteriores, recuerden que la burbuja de nivel se encuentra en la parte de arriba. Y para los equipos DVNEX y DVPLUS, la burbuja es digital. Por lo cual, en este caso, solamente procedí a nivelar previamente a encender mi viscosímetro utilizando los tornillos niveladores que se encuentran en la base de mi soporte. Ya que tenemos nuestro viscosímetro encendido, ¿qué debemos de hacer para que funcione nuestro gel impact? Lo único que tenemos que hacer es presionar el interruptor que se encuentra en la parte de atrás y en automático nuestro equipo empezará a arrancar. Notaremos que hay una pantalla que se ilumina y nos da el paso a lo siguiente. Cuando encendemos la pantalla de nuestro HPQA, vamos a notar que esta se ilumina como lo mencionamos hace un rato. Nos indica que es un producto de Ametek GroupFill. Y posteriormente vamos a ver una pantalla de inicio en donde nos va a indicar que es un HPQA, que es un Gelipad Quick Action. Nos va a mostrar su número de serie y su versión de firmware. Posteriormente observaremos la siguiente pantalla en la cual nosotros podemos hacer la siguiente manipulación. Una vez que tenemos esta pantalla para que nuestro Gelipad comience a funcionar, solamente presionaremos la tecla de Home. Esta es una pantalla táctil. Si no presionamos el Home, no podremos empezar el uso de nuestro accesorio Gelipad Quick Action Stand. Presionamos el Home y vemos cómo reconoce cuál es el punto superior y posteriormente vamos a proceder a observar nuestra pantalla de trabajo, en la cual nosotros podemos observar lo siguiente. Para bajar nuestro Gelipad, ahora tenemos un joystick que se ubica en esta parte. Si nosotros queremos hacer que este baje a una posición que esté por debajo de esta condición, de cero, simplemente presionamos hacia abajo. Y en ese momento nuestro Gelipad comenzará a bajar. Si nosotros queremos regresar a un punto más alto, simplemente hacemos la palanca hacia arriba y de la misma forma vemos el desplazamiento de este Gelipad. Ahora, si nosotros queremos regresar a nuestro punto de origen que fue el Home que se hizo hace un rato, simplemente presionamos nuevamente la opción de Home y el equipo regresará a su posición original que es como cuando lo desempacamos y lo instalamos recientemente. Ahora, ya que vimos cómo es fácil de utilizar esta nueva pantalla, quiero recordarles algo. Anteriormente, en nuestro modelo anterior de Gelipad, teníamos dos topes. Ahora, no es necesario contar con dos topes, sino solamente con uno. Este tope que está aquí, nos podrá nosotros servir para indicarle hasta dónde queremos nuestro equipo que descienda. Este tope es ajustable y ahora es a través del giro de este pequeño tornillo que nosotros podemos hacer el ajuste. Para hacer el uso de nuestro Gelipad, recordemos que siempre vamos a tener una pesa o contrapeso, como ustedes le quieran decir, que es el siguiente sistema. Coloquialmente se conoce también como el shock. Este shock servirá para que nosotros hagamos el uso de las agujas tipo T, que servirán para hacer la medición de viscosidad en muestras pastosas. Esta pieza se arma de una manera muy sencilla, como la apreciamos hace un momento, y para colocar la aguja solamente hacemos este movimiento y terminamos de girar la rosca. Una vez girada la rosca y llegando a un tope, nuestra aguja queda totalmente ensamblada y podemos pasar a colocarla a nuestro viscosímetro. Recordemos que para ensamblar nuestra aguja hay que sujetar firmemente el pivote y girar en el sentido de las manecillas del reloj. ¿Esto hasta dónde? Hasta el tope. Una vez que nosotros sintamos el tope de la rosca, simplemente nos vamos a detener. En este momento lo hemos sentido y ya queda ensamblado nuestro sistema. Un punto muy importante cuando trabajamos con nuestro accesorio Gelipad Stand es el siguiente. Recordemos que la aguja tiene que hacer un recorrido sobre el recipiente donde se encuentre la muestra. El recorrido que debe de hacer debe de ser por lo menos de un 80% del tamaño de nuestro recipiente. Y para eso es que nosotros ajustaremos con este tope la altura para poder realizar la prueba directamente en este envase. Para fin práctico vamos a mencionar que esta muestra es mayonesa. Para realizar la prueba recordemos que es importante siempre el haber hecho ya el cálculo de la trayectoria del desplazamiento que va a tener nuestro recipiente. Para eso, como lo está anotando en pantalla, ya ajustamos el tope donde nosotros le estamos indicando nuestro Gelipad. Donde queremos que se detenga, al menos en la parte inferior. Para la parte superior el equipo ya queda programado de manera automática. Una vez que nosotros hacemos esto, solamente presionamos nuestro botón de play en nuestro Gelipad y damos el inicio de nuestra prueba en el botón de ejecutar o run, dependiendo en el idioma en el cual ustedes tengan su viscosímetro. Un punto importante a considerar es que a pesar de que la prueba ya terminó, nuestro dispositivo sigue bajando. Esto es algo que nosotros, aún como usuarios, tenemos que indicarle al Gelipad que pare en un determinado momento. Para esto solamente vamos a presionar el botón de stop y en automático el equipo detendrá su descenso. Esto es importante porque al igual que en el modelo anterior, nosotros tenemos que indicarle al motor en qué momento se debe de detener. Como lo acaban de observar, el accesorio Gelipad Quick Action Stand sigue manteniendo el mismo desempeño y la misma forma de uso que su predecesor, el Gelipad modelo tipo D. Por lo tanto, cualquier modelo de viscosímetro con el cual ustedes cuenten, ya sea de las generaciones recientes o de las generaciones anteriores, les seguirá funcionando cuando ustedes implementen esta nueva herramienta. Por último, les recuerdo que si este video les ha gustado, por favor déjenos un like o también déjenos un comentario con cualquier duda que se les haya presentado. Para eso también recuerden que tenemos el correo de brookfield.com.mx o también nos pueden encontrar en cualquiera de nuestras redes sociales. De la misma forma, les recuerdo que nos sigan acompañando para otro video de la marca Ametec Brookfield. ¡Los espero!